La Copa América El primero fue nada más y nada menos que el campeón mundial, España, y la albiceleste goleó por 4 a 1 con goles de Messi, Higuaín, Tevez y Agüero. El siguiente fue Japón, donde la celeste y blanca cayó por 1 a 0 y se fue con varios lesionados. Ya a fines del 2010 se dio el clásico con Brasil, y el equipo del Checho venció por 1 a 0 con tanto de Lionel Messi. Luego llegó Portugal, con el ansiado duelo entre el 10 y Cristiano Ronaldo, donde Argentina ganó por 2 a 1 con goles de Di María y justamente de la Puglia. El siguiente encuentro fue con Venezuela, pero esta vez con un equipo integrado por jugadores de fútbol local. Argentina volvió a golear y otra vez fue por 4 a 1. Moche en dos oportunidades, Chávez y Agüero fueron los que marcaron. Pero los internacionales tuvieron cancha también. Se midieron ante Estados Unidos, donde se dio muestra de calidad y manejo de pelota, pero el resultado fue un pobre 1 a 1. Y Cambiazo fue quien metió el único tanto argentino. Y apenas días después, con Costa Rica, donde ni siquiera se gritaron gol. El último amistoso disputado fue en Mar del Plata y frente a Ecuador. El partido finalizó 2 a 2 y con goles racinistas, ya que quienes marcaron fueron Claudio Jacob y Gabriel Auche. Los cambios también llegaron. El técnico buscó acompañar a Messi, consolidar y por sobre todas las cosas, tratar bien el balón. Algunos como Tevez, Geinze y Gutiérrez dejaron de aparecer en las listas como si lo hacían antes. Nuevos como Lucas Biglia y los que reaparecieron como Cambiazo, Gago, Vanega, Zanetti y el arquero de gran nivel, Juan Pablo Carrizo. De esta manera, Batista prepara lo mejor para poder conseguir el trofeo que hace tiempo se le niega a la Argentina, la Copa América.